Me van a fundir, eso sí Pase un buen día Crane, está a punto de anochecer, tienes que volver Casi he llegado, puedo hacerlo Casi he llegado Casi he llegado Habla Crane, a punto de coger un suministro de Anticina Bien Crane, tienes una nueva línea de operaciones Fija tu atención en Rice, escucha atentamente Es muy probable que Rice sea nuestro hombre Así que si encuentras un suministro de Anticina, destruyelo ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken Puedes ser una especie de emisario y entrar en contacto con Rice Pero hay civiles que dependen de esto Nuestro plan se centra en el interés general No lo olvides Javi, estoy en la zona de lanzamiento No, no hay Anticina Nada Mierda Mierda Bueno, vuelve Y ten cuidado Las pesadillas se han despertado No dejes que te miren Mierda Debe de haberme oído ¡Aaah! Corre Sigue corriendo No te fares Uh Ok Gilepollas Las cosas se están poniendo feas Sobreviviremos He sobrevivido Ahora sé cómo se sintió Breken durante la salida nocturna No es precisamente un paseo Tengo que ir a decirle que no tengo anticina Odio tener que mentir Pero el Sai lo hace por el interés general Felicidades Has sobrevivido a la noche Lástima que tu salida no fuese bien Total Alfi te está buscando Está abajo en su taller Breken A ver Sé que necesitamos anticina Pero Comprársela a Rice Estás de broma Por Dios Ya iré yo No tengo miedo Bajo ningún concepto Eso ya lo hemos hablado No, no lo hemos hablado Tú lo has decidido Iré yo ¿Lo dices en serio? A ver Rice no sabe quién soy No me ha visto nunca Parto de cero ¿No? ¿Podéis dejarnos a Crane y a mí solo su momento? ¿Seguro que quieres hacerlo? Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Bien No voy a discutir contigo La base de Rice está aquí Ve allí Averigua cuál es su precio Y vuelve sano y salvo La noche de este juego es dolor Shep Mucho además Está tan desesperado Que quiere pactar con el diablo Rice Ya que tengo que averiguar Si fue Rice Quien robó el documento secreto Del SAI Esta es la ocasión perfecta ¿Eres Salsi? Ese soy yo Electricidad Mantenimiento del edificio Digamos que soy el que tiene esto en pie Me alegro de que estés aquí Estaba a punto de llamarte ¿Cuál es el problema? Bueno Hay buenas y malas noticias La buena es que has restaurado La iluminación del distrito del caldero La mala es que con ello Se ha fundido la red de cerca del paso elevado Aquello está más oscuro que la boca de un lobo Así que necesitas que la vuelva a conectar, ¿no? Hay dos subestaciones Pim pam y las conectas El orden no importa Luego acciones el interruptor principal De la estación central Y se iluminará como un árbol de Navidad Creo que puedo hacerlo Claro que puedes Cualquier corredor puede Pero hay un problema El apagón ha creado un pequeño punto negro para los coléricos Y montones de ellos se reúnen allí cuando cae el sol Así que he preparado una trampa Ya está colocada y lista Por lo tanto Si logras llegar hasta allí Y restaurar la corriente de noche Podremos freír a un montón de engendros de esos de una vez ¿De noche? Eso es mucho más arriesgado Lo es Por eso nadie se ha ofrecido voluntario para hacerlo Pero no sé por qué Tengo la impresión de que eres Algo más duro que los demás Digamos que estoy aquí para ayudar ¿En serio? Tienes buenas intenciones, ¿no? Espero que tengas agallas O no durarás medio telediario Ok Hay a Mimir Crane ¿Me recibes? ¿Jade? Sí, te recibo ¿Pasa algo? No, es que... Mira, Crane Lo que estás haciendo es muy valiente Sé que lo haces para redimirte Porque a Mimir murió por salvarte la vida Lo hago porque es la única manera Si no conseguimos la anticina de Raze Empezará a morir gente, ¿no? Sí, tienes razón Conocí a Mimir justo después de originarse el Brote No lo traté mucho tiempo, pero... Era el mejor hombre y el más respetable que he conocido Solo quiero que sepas que no te culpo A Mimir asumió el riesgo Y Crane Agradezco lo que estás haciendo por nosotros Yo... Mira, Jade Hablaremos cuando vuelva con la anticina, ¿vale? Está bien Vuelve sano y salvo, Crane No puedo meter mi alma No me deja el juego Yo quiero ¿Ves? Ahí estamos Vale Es... Es cada día, ¿no? Cada 24 días Cada 24 horas, perdón Si no me equivoco En efecto Esto estaba rotísimo, tío Y encima ahora Como... Como lo estoy jugando en ordenador Y el disco duro que tengo es la polla Tardo la mitad de tiempo Es que a diferencia de... De... Dead Island Aquí no cualquier cosa Es un arma Y las... Las ganzúas Hay un montón de secundarias Que tienes que ganzuar cosas súper difíciles Y entonces tener mucha ganzúa Te viene Muy bien No puedes con todo Ya basta Eso es todo lo bueno, ¿eh? ¿Pero qué? Hijo de... ¿Cómo oye? Claro, pues ahí estaba la cosa Yo... ¿Qué hacía en mi... En mi primera, segunda... No, en mi primera no Porque no sabía que se podía hacer En mi segunda partida Pues al principio Que no tienes... Mucho... Nada Sí Pues... Te despreocupabas... Te despreocupabas mucho, tío Eso es lo que más me molaba Porque... Al final era un... Llegaba un momento En el que era como Mira Bueno, al principio no te deja Porque Tenías que pasar esa primera noche ¿No? Sentido tiene Tres... Tres... Y... Ya... Pero ahí está la cosa A volar ¡Ah! La física de este juego es literalmente la de Taisland, ¿eh? O sea, no te creas que... No hay mucho cambio, ¿eh? No, 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 no. ¡Yey! ¿Yo sabes lo que estoy haciendo? Mira, no me encima, tío. Ahora vuelvo. Las físicas del 2 no han cambiado mucho tampoco, ¿eh? O sea, han mejorado. Han mejorado, pero... ... ... ... Gracias. 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 Total. Sí, este juego me acuerdo que tiene un montón de mini screamers. Mini porque no cuenta como tal como screamer. Se ha muerto solo. A ver, por favor. Tal. Vale. Vale. Es verdad, podía desmontarlo, ¿no? Claro, y por... Que tenía aquí un martillo. Sí, 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 sí. Había un bug que ya he comprobado que sigue, tío. Si saltas por el capo de un... Una de estas. No sé cómo se dice en español ahora. ¿Qué? ¿Esta trampa? Deseame suerte, chaval. Buena suerte, hermano. La vas a necesitar. Camioneta. Furgoneta. Sí, gracias. No disparen. Manos arriba. ¿Qué quieres, cabronazo? Vengo a ver a Raiz, de parte de Brecken. ¿De Brecken? ¿Ese capullo de la torre? Vale. ¿Qué quieres? Vengo a hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Eso se lo diré a Raiz, no a sus lacayos. Está bien. Que pase. Va a ser divertido. ¿Hace cuánto que somos amigos, Osman? Somos amigos desde hace mucho tiempo. Por eso me sorprende tanto. ¡Que me robes! Me suena tu cara. ¿No te he visto antes? Ahora te voy a dar a elegir. Es muy sencillo. ¿La mano derecha o la izquierda? Izquierda. A ti. ¿Mi izquierda o tu izquierda? ¿Tienes pinta de ser de la torre? ¿Qué quieres? He venido a hacer un trato. Un trato. Para conseguir Anticina. Estáis desesperados. ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Tu ayuda? ¿Tu lealtad? Igual acepto las dos cosas. Habla con Karim. Es uno de los nuestros. Haz lo que te pida. Y puede que Raiz os dé un poco de Anticina. ¿Lo has entendido? Creo que no tengo más remedio. Muy listo. Hostia, me ha asustado. Hola. Hola. Hay muchas reservas de Anticina. Puto virus. Si saltas como muy rápido en el capó, literalmente sales volando. Masura de la torre. Mírale. Raiz me ha dicho que vendrías. Soy Karim. Crane. Estadounidense. Tengo un tío que vive en Texas. ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Soy de Chicago. Bueno, Al Capone. Estaremos en contacto permanente por radio. Así me aseguraré de que llegas a tu destino. ¿Y cuál es ese destino? Vas a trepar por antenas para instalar moduladores de radio de frecuencia corta. Mis hombres son lentos, están gordos o demasiado borrachos para subir a esas antenas sin abrirse la cabeza. ¿Y si lo hago, me dais la Anticina? Eso ya lo solucionáis, Raiz y tú. No se me ocurriría hablar por él. Tú procura no caerte. No le gusta mucho que le defrauden. Vale. ¿Qué? Pues que va, que va, que va. O sea... De hecho, en el caso de ser eso... En el caso de ser así, literalmente, el juego estaría roto y no tend... Estás bien. No tendría mucho sentido el... Los lameculos que han llegado a ser con este juego a veces. Mola mucho, eh. Y a mí me flipa. Pero me entiendes. El jefe de sus esbirros. Karim me ha pedido que regle unas antenas. Me encanta ser el chico de los recados. Vamos. ¡Gracias!